Como parte de las propuestas para festejar, el aniversario 192 de la Fundación de la Villa San Fernando de Nuevitas tuvo lugar un concierto de la cantante camagüeyana Yaima Saenz, quien posee una voz muy singular, capaz de interpretar boleros, baladas, guarachas y blues. Con una corta trayectoria, Yaima Saenz ha merecido importantes reconocimientos a nivel nacional, destacándose en el bolero y en su participación junto a la compañía de baile del hija Alfonso en el espectáculo Amigas. Yaima volvió a Nuevitas como parte de los agasajos de la Semana de la Cultura, acompañada del proyecto nuevitero sociocultural Aires en Bahía, y su entrega fue reconocida por la Casa de la Cultura, La Avellaneda. Asimismo, el Sectorial Municipal de Cultura le otorgó el Premio San Fernando, máxima distinción que otorga esta institución a los que viven por y para el arte. Eidis Caballero, Televisión Camagüey. Eidis Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.